Como parte de los trabajos del Ayuntamiento Municipal de Almoloya del Río, en la décima sesión de Cabildo Abierto, se aprobó por unanimidad la compra de un autoclave que será donada para el Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud de este municipio. Este aparato que se va a adquirir es meramente para una eficacia de organización interna del hospital, de la clínica, pues para poder estar al frente, enfrentando la demanda que el ciudadano realice. En dicha sesión, los ciudadanos aprovecharon para hacer llegar sus solicitudes con el fin de ser escuchado por sus autoridades, donde la presidenta municipal dará atención prioritaria al sistema de drenaje de Almoloya del Río. Darle cauce adecuado al drenaje existente, que nos está causando grandes problemas ecológicos y que por ello, pues bueno, poder evitar las sanciones que esto merite y pues eficientar nuestro sistema de drenaje. Ser una administración comprometida con sus ciudadanos y transparente en la aplicación de los recursos es parte de los compromisos de la alcaldesa. Mi compromiso es poder eficientar la labor que realizan mis compañeros en cada una de sus áreas, vigilar que los recursos se apliquen adecuadamente y pues estamos al servicio de la ciudadanía, solo les pido confianza y tiempo para que puedan ver los resultados que debemos dar como administración. Para TV Urbana Noticias, Óscar Gutiérrez.